Vector 83008-A, Matrix Number Currently Unknown, Prepárate, Juan José, Rafael Muñoz y su Orquesta del Escambrón Beach Club. Vector 83008-A, Matrix Number, Prepárate, Juan José, Rafael Muñoz y su Orquesta del Escambrón Beach Club. Vector 93008-A, Matrix Number, Prepárate, Juan José, Prepárate, Juan José, que la concazo a pasar, arrollando como es, arrollando como es, al compás de la zambora. Vete y dile a mamá Inés, que vaya haciendo el café, que vamos pa' allá arrollando. Anda pronto, Juan José, que los pies se me están cantando. Anda pronto, Juan José, que los pies se me están cantando. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Anda, muézco, jajaja, que está bien. ¡Vame, vamos! Prepárate Juan José, prepárate Juan José que la conca va a pasar Arrollando como es, arrollando como es al compás de la tambora Vete y dile a mamá Inés que vaya haciendo el café, que vamos pa' allá arrollando Anda pronto Juan José, que los pies me están cantando Anda pronto Juan José, que los pies me están cantando Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés